Si yo preferiría cobrar 400 euros antes que no cobrar nada, es apología de la violencia, Fernando. ¿No es ninguna violencia? Sí, sí, es violencia. La violencia no es que unos jóvenes den patadas a una valla. La violencia es cobrar 400 euros. ¿Y si produces 400 euros? No, no. Si tu productividad margina es esa. ¿Y si no produces nada porque eres paralítico? Que te mueras en un casero automático, matamos a los paralíticos. Estamos hablando de gente productiva. O simplemente porque eres tonto. Estamos rodeados de tontos. Todos conocemos tontos. ¿Qué hacemos con los tontos? A la cámara de gas. Encontrarán su cabida en el mercado. Déjame terminar el argumento. Violencia es cobrar 400 euros. Violencia es no llegar a fin de mes. Violencia es no poder cuidar a tu madre anciana porque te quitan la ley de dependencia.